Hola amigos, soy Noelia y esto es Lo Último del Mundo del Entretenimiento. Bienvenidos a nuestro repaso de noticias del espectáculo, donde te traemos lo más relevante del mundo artístico. Hoy abordamos varios temas candentes, desde las declaraciones de Cristian Castro hasta la situación familiar de Araceli Arámbula. Prepárate para una dosis de chismes y novedades que no querrás perderte. Cristian Castro y los hijos de Araceli Arámbula. Cristian Castro ha expresado su disposición para apoyar a los hijos de Araceli Arámbula si deciden seguir una carrera artística. Castro elogió la actitud de Araceli y se mostró dispuesto a ser un mentor para los jóvenes talentos. Araceli Arámbula y la identidad de sus hijos Araceli Arámbula ha puesto en duda la veracidad de unas fotos que supuestamente revelan la identidad de sus hijos. La actriz enfatiza la importancia de mantener la privacidad y el respeto hacia sus hijos, quienes aún son menores de edad. El noveno concierto de la Academia. El noveno concierto de la Academia fue un éxito, lleno de emotivas referencias a las fiestas patrias. Los participantes rindieron homenaje a la cultura mexicana, lo que emocionó a la audiencia. Celebraciones patrias de Cristian Nodal. Cristian Nodal celebró las fiestas patrias en la cuna de la independencia, mostrando su orgullo por la cultura mexicana. La celebración fue un evento destacable en su agenda. Alejandro Fernández en Las Vegas Como es tradición, Alejandro Fernández estuvo en Las Vegas para celebrar las fiestas patrias. Su presencia en este evento se ha vuelto un clásico esperado por sus fans. Camila Fernández y el himno nacional, América Guinard, defendió a su hija, Camila Fernández, tras las críticas por su interpretación del himno nacional. La familia se unió en apoyo a la joven artista, mostrando que la unión familiar es fundamental. Proyectos de Ana Bárbara y Ángel Muñoz. Ana Bárbara reveló que ella y Ángel Muñoz están trabajando en proyectos en común, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores. La colaboración promete ser interesante. Famosas juntas en un video, Shakira, Anita, Dana y Lele Pons, fueron vistas juntas en un video, lo que ha emocionado a sus fans. Esta unión de estrellas del entretenimiento ha generado gran expectativa en redes sociales. Ahora estás enterado de lo más relevante en el mundo del entretenimiento, este segmento es patrocinado por Solo Estrellas y Solo Estrellas Music. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!